Ay, siempre lo mismo con el anciano. Me manda a hacer cosas que él no quiere hacer. Pero bueno, ya tengo toda la dinamita que quería, tengo las comidas. Muy bien. Ah, venga ya. Con el martillo de zorpa llegar rápido. ¡Oye, maga! ¿Qué pasa? ¿Por qué no has llamado la puerta? Bueno, porque no hay puerta, literalmente. ¿Qué esperas? ¿Que haga magia o qué? Claro, se te pasa por pillar alquileres de casa las más baratas posibles. Eh, maga. ¿Qué pasa? Por un duro día de trabajo, he cocinado algo para ti. Ay, al final eso es algo que beneficia a los dos, anciano. A ver. ¿Estás preparado? Estoy preparado. ¡Unas hornitas! ¡Qué rico! ¡Para ti! Por cierto, he pensado... Te las llevaste. Me las como yo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por favor! Tienes un bloque para ponerlo encima. ¡Ey, que no me des! Espera, una mesita. Ahí está. Mesa provisional. ¡Oh, qué rica! ¡Ay, qué rica! Mira, las rositas, pensé en tu mano. Tienen tu forma igual. Mira. Y las, y las... Creo que negro se parece un poco más a la de chocolate. Y las de chocolate son mía, que hace tiempo que no me lavo. ¡Qué asco! ¡Ay, me caí! ¡What! Nico, este me había dado. ¡Qué bueno! Tranquilo, tranquilo. Por cierto, ¿te acuerdas que el otro día compramos algo en Magazine? Sí. Pues hoy he ido a la copia de Aliexpress, Minibuy. Esta vez la voy a comprar en Minibuy. ¿Y sabes qué he comprado? ¿Minibuy? ¿Ibai el de los eventos? Sí, 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 sí. El canijo. Oye, que he comprado un muñeco de Santi. ¿Cómo con el muñeco de Santi? A ver, a ver, a ver. A ver, está muy vareto. Muy vareto. Claro, porque vareto es una palabra muy usada en el español. Aquí está. Vareto es el nuevo barato. ¿Qué pasa? Ostras. Creo que me dejé llevar por la oferta. ¿Por qué? No se parece a Santi, ¿no? ¡No! ¡Es un trago! ¿Qué es esto? ¿Esto no es Santi? ¿Esto no es Santi? ¿Es un Pokémon? Santi no es esto, ¿eh? Ya te lo digo yo, que esto no se parece nada a Santi. ¡Ostras! No me detuve que dejar llevar por la oferta. ¿Y ahora qué hago, Maga? Ahora devuélvelo. Te voy a tirar. Te recuerdo que soy Thor. Te recuerdo que soy Thor. Te recuerdo que soy Thor. ¡Eres Thor Thor! ¡Adiós! A ver cómo subes a la casa otra vez, ¿eh, tonto? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Con las caderas! Ay, 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 anciano. Ay, bueno. Siempre lo mismo contigo. Nunca compres en páginas dudosas. Nunca. Pues nunca lo hago. O eres el único que lo hace. No, porque, claro, es que no me pagas. No tengo ni para poner una puerta. Bueno, fui a traer todo lo que me dijiste. Traje los dos de dinamita. Traje tus dos manzanas de oro. Y traje tus bloques que me pediste. No sé para qué los quieras, pero bueno. ¡No! ¡La casa! ¡No! ¡Tío, mi casa! Vale. Pero te faltó un poco aquí, ¿no? Te faltó un poco aquí, amigo. Te faltó un poco aquí, ¿ok? Y un poco por aquí. ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Ey, faltó un poco en el techo. Faltó un poco en el techo, faltó un poco en el techo. El muñeco de Santi ha sobrevivido, creo, ¿eh? ¿Cómo que han sobrevivido? ¿Es indestructible o qué? Ok, ahí está. Venga, 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 venga. Ahí está. Lo que faltaba en el techo. Estupendo. Vale. ¿Y ahora dónde dormimos? No lo sé. ¿Dónde vamos a dormir? Ah, se me ha ocurrido una idea muy buena. Dímela. ¿Qué te parece si buscamos, ya que somos cazas recompansas, recompansas, recompensas, porque yo tengo mucha panza, y si hacemos un trabajo que nos dé dinero y así nos compramos una casa nueva? Claro, pero ¿dónde vamos a conseguir trabajos ahora, tonto? Si no tenemos casa. ¡Literalmente! ¿Cómo se investiga en la computadora? En la ordenador donde buscaba las ofertas de trabajo. Pues, ¿y si íbamos a un poblado aquí cercano y pedimos trabajo? Ostras. ¿Qué ha pasado? No, me gusta la dinamita. Vale, venga, ¿qué trabajo podemos conseguir? Pues... Tú crees el olfato, hueles el dinero, tú. Apenas... Oye, ¿ahora que lo huelo? ¿Ahora que lo huelo? ¿Ahora que lo huevo, anciano? ¡No, no! ¡Eso no lo huelo! ¡Eso no lo huelo! ¡Asqueroso! ¡Asqueroso! ¡Como he dejado la piedra! ¡Como he dejado la roca! ¡Asqueroso! ¡Asqueroso! ¡No! ¡No me refiero a eso! ¿Ahora que lo hueles? Ahora que lo huelo, huelo como a sangre aquí cerca, ¿eh? Y no sangre de la que me gustaría. A ver, he hecho mucho esfuerzo para soltar eso, pero no creo que sea esa sangre. No. Y es que estamos en medio de muchas montañas. Y últimamente me he encontrado con muchas bases secretas dentro de montañas, amigo. Así es. ¿Podemos robar ahí el dinero? ¡No! Encontramos una base secreta, acabamos con el creepypasta y le entregamos la cabeza a alguno de los aldeanos que estaba buscando ese creepypasta. Claro, me explico. ¿Y al aldeano le robamos el dinero? Al aldeano sí. Vale, vale, vale. Busqué, busqué, busqué base secreta. Ok, ok. Yo digo que busquemos con dinamita. ¡Uh! ¡Ostras! No, 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 que no me... Estoy muy cerca. Ok. Pues en esta montaña creo que no hay base secreta, ¿eh? No veo que se haya abierto ningún hueco. A ver, ¿qué probabilidades hay dedicarse a dinamitar montañas hasta encontrar una base secreta? Muchas. ¿Qué probabilidades hay? Muchas. Muchas. O sea, de verdad, bicho man. Cuando veas que los creepypastas no saben ocultar sus bases secretas y que solo están entre montañas a cuestión de bloques, te vas a sorprender muchísimo. Si estuvieras grabando conmigo más continuamente, ya te hubieras dado cuenta de eso. Ah, vale. Por cierto, ¿has intentado reconstruir una montaña? ¿Ves tonto? Sí, tal vez. Tal vez lo he intentado. Mira, aquí se ve como todo muy uniforme, ¿no? O sea, se ve como... Sí. Muy plano. Esto es como un copia-pega del wannabe. Sí, exactamente. Entonces, vamos a poner un poquitín de dinamita. A ver si así... Ok, corre, bicho. Ok, ¿listo? ¡Bum! ¿Y si la base secreta está llena de dinamita? ¿Y si la base secreta está hecha de dinamita? Pues reventamos la base secreta, premio o premio. Yo no veo ninguna pega, ¿eh? ¡Maga! ¿Qué pasa? ¡Mudo! ¡Mudo! No hay nada. Ay, anciano, anciano. Yo creí que aquí era la base secreta. Pues mira, ya solamente nos queda investigar en la montaña de enfrente. ¡Eh! Venga, vamos, vamos. ¡No, anciano, anciano, anciano! ¡Vamos, vamos! También nos falta esta montaña, es verdad. También nos falta esta montaña. Ok. ¿Cuál? Esta. Oye, creo que allá había un poblado. ¿Dónde? ¿No es allá un poblado? Robemos a los aldeanos. ¿No es esto un poblado, anciano? ¡Eh, anciano! ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso del poblado a mí? ¿Dónde estás? Vente para acá. No, sí es un poblado, pero es un poblado en donde ya estuvimos antes. Tal vez lo conozcas. Ah, por qué pongamos dinamita. Tenemos que tener una norma. Poblado que hayamos visitado, tenemos que ponerle dinamita para no volver. Bueno, hay un problema con este poblado. Si quieres venir a mí, despérate. Ah, ostras, es verdad el del vídeo anterior. Pues un poco de dinamita le faltó aquí en el centro, ¿no? O sea, aquí hay construcciones todavía. Ya no está gila, ¿no? Creo que ya no está gila, amigo mío. Ok. Bueno, vamos a ponerle la dinamita que le falla. Ok. Que le falta, perdón. ¿Por qué? ¿Por qué dije que le falla? Bueno, ahí está. Ahí está. Dinamita. Dinamita, bicho. Dinamita y corre. Dinamita y corre. ¿Pero qué haces, loco? Ey, ¿sabes qué le faltó? ¿A qué le faltó dinamita, bicho mal? A mí. No, ven para acá. Ven para acá. Tú vas con el mal, tío. A nuestra antigua casa. ¡Efectivamente, anciano! A la antigua casa. No, no. Aquí está nuestro último ordenador. Y también está nuestro último perro. ¡Llévate el ordenador! ¡Llévate el ordenador! ¡No! Bueno, me hubieras avisado antes. Me hubieras avisado antes, tonto. Ahí es donde encontrábamos trabajo. ¿Ahora qué hacemos? Encontrábamos. Ahora somos desempleados, bicho mal. Ok, ¡listo! ¡Buenísima! Muy bien, muy bien, bicho mal. Oye, lo que están viendo este vídeo, aparte de dejar like, suscribirse y darle a la campanita, que no se le ocurra hacer esto en casa. No. O en la del vecino. Sí, en la del vecino pueden quemar los que quieran. En su propia casa, no. Porque su mamá les va a pegar. Oye, ¿no tienes ordenador para pedir más dinamita? ¿No tendrás un ordenador ahí guardado, un portátil o algo para pedir trabajo, encontrar algo más de dinamita, pedir materiales? Ya sabes. Mira, te puedo dar el gorro de encontrador de bases secretas. A ver, ¿puedes dármelo? Dámela toda. Este gorro me gusta, ¿eh? Este gorro me gusta. ¿Ves? A que ves como si tuviese jugado al hack. Sí, es verdad. Ok, ok. ¡Me está trayendo seca, bicho! ¡Me está trayendo seca! ¿En serio? Creo que aquí es la base secreta. Ok, creo que aquí es la base secreta. Muy bien. Voy a subir un poquito. Ahí está. Y vamos a poner algo de dinamita, ¿no? En la entrada. Ahí está. Siempre esa es la respuesta. La respuesta para todo es la dinamita. ¡Pum! ¡Bicho! ¡Sí es aquí! ¡Bicho! No me lo puedo creer. El gorro. El gorro. Vamos, paréntate. El gorro es increíble. El gorro es increíble, amigo. Ok. ¡Crash! ¡Ahí está Crash Bandico! Por el sonido de la TNT. Por el sonido de la TNT. Crash. Exactamente. Ok. Ok, ayúdame. Ok, 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 ok. Te voy a ayudar. ¿Cómo que? Bueno, el gorro me ayuda a identificar la base secreta. No acaban monstruos, ¿eh? No sé si sabías. ¿Qué me haces yo el vídeo solo? ¡Cúrratelo tú! Ay, 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 anciano. Bueno, las gafas de visión nocturna. ¿Por qué no veo? Gafas que, por cierto, no sirven. Porque sigo sin ver. ¿Antorchas tienes? Claro que no. Claro, pues tocará ser metido a mí, ¿no? Mira la mochila. Claro que... No, me tocará a mí hacer todo. Ya, ya tengo las antorchas. Anciano inútil. Yo también. ¡Anciano inútil! ¡Shut up, bitch! ¡Eh! Que no digas eso en los vídeos. Es verdad. Me los ponen en amarillo. Me los ponen en amarillo, chaval. Es por ti. Cada vez que hago vídeos contigo, te los ponen en amarillo. Ok. Pues mira, aquí hay lava de este lado. ¡Ostras! No entrar. ¿Por qué dice no entrar ahí si ni siquiera hay una puerta? ¿Son tontos o qué? Vámonos. ¿Cómo que vámonos? ¿A dónde vas, anciano? ¿Anciana, dónde vas? ¿No te vayas, por favor? ¿Que tenemos que investigar, tonto? Te maga, maga, maga. ¿Qué pasa? Uy, aquí hay más sangre. No, no, no. A ver, pero prueba adelante. ¡Es Kiko! ¡Es Kiko! ¡Kiko! ¡Eh! ¡Tira los cachetes y fladís, Kiko! ¿Quién es? ¿Kiko? ¿El del chavo del ocho? ¡Cállate, cállate, que me desesperas! Sí. ¿Qué haces? ¿Por qué te habla? No sé, pero mira, tiene un hache en la mano. Y hay mucha sangre aquí. ¿Mil corazones? Me está quitando demasiados corazones. Me está quitando demasiados corazones, anciano. Ok. Te ayudaría, pero es que es una batalla, la batalla muy triste. Listo, listo. Ya está, anciano. Es Dora. Es sangre de Dora, amigo. ¿Sangre de Dora? Sí. No, es rosa. Si no se iría, Dora da. La sangre, ¿no? Es que tus chistes son tan malos que a veces son buenos. Bueno, esta es Dora, amigo. O sea, ¿qué hace Dora aquí? No lo sé, pero yo voy a aprovechar. ¡No! ¡No, no, 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 no. No hagas eso, por favor. Gracias. Ok. ¿Qué hace Dora aquí, amigo? Mira, hay mucho carbón. Esto acaba en tierra, esto sospechoso. Oye, este es un hongo, ¿eh? Como el de Last of Us. ¿No será que ahora una infección zombie por un hongo se haya dado? Ah, yo todo hongo que veo, hongo que pruebo. A ver, cómetela. También el hongo. Me he comido hasta el hongo de los pies. Oye, eso sí es raro, ¿eh? Eso sí que es raro. ¡Oh! ¿Qué pasa? Oh. ¿Has visto mis pupilas? Están dilatadas. No. ¿Es hongo alucinógeno o hongo que te convierte en zombie? El hongo no es alucinógeno. Y veo en el futuro que hay que poner dinamita en esta zona. Ok, pues dinamita será, bicho mal. No, ahí está Dora. Oye, ¿por qué no explotó la otra dinamita? Pues reventamos todas. ¿Será por el cuerpo de Dora? ¡Ah! ¡Se levantó! ¡Dinamita que levanta a los muertos! ¡Te hemos visto! ¡Te hemos pillado, tramposa! Está mintiendo. ¡Eh, chimosita! ¡Eh, chimosita! ¡Qué chimos es la gente, ¿no? ¡Eh, mira! ¡Dinamita que levanta a los muertos! ¡Literalmente! Maga, tú cuando ves un cartel de no entrar, ¿tú qué haces? ¿Entrar, claramente? ¿Quieres entrar al cartel que vimos, no? Quiero entrar al cartel. ¡Vamos a entrar al cartel que vimos, anciano! Ok. No entrar. ¿Y cómo lo abrimos? A la antigua, ¿no? A la buena, a la buena. Con la llave. Pues claramente, la llave dinamita. ¿Quién está ahí adentro? ¡Eh! ¡Es el chavo del ocho! ¿Qué dice? ¡No me lo creo! No, 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 no. ¡Es el chavo del ocho, amigo! ¡Esta es la base secreta del chavo del ocho! ¡Todo tiene sentido! Por eso estaba Kiko aquí. Lo cambia todo. Siempre fue el malo. Siempre fue el malo, anciano. Vamos a matarle. Estoy intentando decir una frase del chavo del ocho, pero no me acuerdo de ninguna. Dile a tú. ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Ela! Pero si todavía se lo dices. ¡Se ha copiado de él! Sí. Ok. ¿What? ¡Oye, está! ¡Oye, amigo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el chavo del ocho? Hemos fundado al chavo del ocho, hemos destruido la infancia de mucha gente. Bueno, ahora vamos a destruir su base secreta, ¿no? ¡Claramente! ¡No! ¡Claramente! ¿Qué está pasando últimamente que todo lo solucionas igual? Porque la dinamita es la solución a todo, anciano. Pues hay que reventar todo. Oye, pero yo no tengo dinamita. ¿No tendrás algo tú en tu mochila? Sí. Me das un poco. ¡No! Pero falta más, bicho man. Esta dinamita es muy poquita, bicho man. Bueno, vamos a hacer esta. Toma. A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es esto? No lo sé. ¿Reverse TNT? A ver, esto lo quiero probar. Ok, 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 ok. ¿No regresará el tiempo? A ver. ¡Oh! ¡Pone bloques! ¡Pone bloques! ¡What the fuck! Está reconstruyendo la base secreta. Reconstruyendo la base. ¡Maga! ¡No te mueras! Por favor. A ver, aquí hay, aquí hay, aquí hay. Ok, quiero ver si va a reconstruir donde reventamos antes. No puede ser. Reconstruyendo la base secreta del chavo del ocho. A ver. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. ¡Pum! ¡Sí! ¡La reconstruyó! ¡What the fuck! Estoy encerrado en bloques. No puedo moverme. ¡Anciano! ¡Que esta dinamita reconstruye cosas! ¿Qué le pasa? Pero guarda para... ¡Ostras! ¡What the fuck! Pero guarda un poco para... ¡Nuestra casa! ¡Que no tenemos casa! No sé si será tan inteligente como para reconstruir la casa, eh. Pero al menos la montaña la reconstruyó. No. No es inteligente. Lo llamaremos TNT Maga. ¿TNT Maga? ¿Por qué TNT Maga? Porque no es inteligente. Entonces debería ser TNT Analógica. ¿Ya entendiste? Analógica. ¡Ana! Lógica. Ok. ¿No tienes más dinamita, bicho man? ¡Sí! Pero yo quiero más dinamita. ¿Por qué te vas? ¿Hay que reventar esto? ¿De qué tipo quieres? No sé. La que veas que revienta más. Con la que podamos reventar una base secreta. Vale. Una vagoneta con dinamita. A ver qué puedes hacer con ella. Ok. Vamos a hacer maravillas, chavales. Ok. Mucus Bomb. A ver. Vamos a probar. Vamos a probar. ¡Aléjate! 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 ¡Ay! No puede ser. No puede ser. Fue una basura. Fue una basura, bicho man. Fue una completa y tonta basura. O esta. A ver. O esta. Ok. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Fire Bomb. Ok. ¿Y esta? No. ¡Bicho! ¡Tu familia! ¡Es tu tía! ¡Es mi primo! ¡Ay! ¡Mantanto primo! ¡Es mi primo Gustano! Gustano. Gustano. ¿Por qué? Gustano es un buen nombre para ponerle un primo, claramente. Vale. Ah. Ya sé cuál te va a gustar. A ver. A ver, anciano. Esta. A mí me gusta la roja. La roja. ¿Al de rojo? ¿Al de rojo qué le hago, bicho man? ¿Al de rojo? ¿Al de rojo? ¡Lo son rojo, cochinote! ¿Qué esperabas? Tienes que probar esta. Me quedé sin encendedor. ¿What the f***? Ok. Me quedé sin encendedor. ¿Qué es esto? Tortugas. ¿What the f***? Tortugas sin amita. Me encanta. Es tan chilísima. Me encanta. ¿Y el ruido que hacen? ¡Hola! ¿What the f***? Me encanta. Son tortugas de Mario Bros. Bueno. Pues ya era una reventar la base secreta de El Chavo del 8.exe. Así que chicos, espero les haya gustado el video. No olviden dejar su like, suscribirse al canal, activar la campanita. Nos vemos mañana. Más y mejor. Adiós.